el trabajo como van viendo en popa no se ha parado trabajo ellos garantizan de que no se van a parar el equipo donde está practicando ya que la cancha está en construcción en el pabellón bajo techo se está practicando que dice dinero sobre la obra que no se va a parar que la obra continúa porque ese dinero está depositado y mientras haya dinero la obra no se para que me del año pasado ya no se puede contar no tú sabes que hay ciertas cosas variantes como el clima situaciones representan pero ellos dicen que un año está listo y e e e e e e ¡Suscríbete!